Bailas en minifalda Que risa que me dan Porque se te ve la tanga Y no puedes esperar que te de La sonrisa me la deja el palo Muchachos, hoy no voy a abrir una lata de monster Sin embargo, me voy a tomar una La lata ya la limpia gente, limpien las latas Me compre otra de estas y no la limpie y me voy a morir Porque se te ve la chota El hit de verano es leña para el carbón Según muchos tenchos Chicos, que pasa con leña para el carbón? Leña para el carbón me tiene harto Pero no es por bardear gratuitamente No es porque lo odio, porque esta de moda Ustedes saben que yo soy de escuchar canciones como Se va más temprano bebé O Leña para el carbón es una canción Que se me hace tan poca pegadiza Me parece tan chota la canción Me encanta como la fanatizan La tocan en ukelele Que tiene un ukelele de especial? Es una guitarrita, es como esto, pero mas chiquito Hay un individuo en instagram Todos los dias, no se muy bien como es Se graba gritando Hola Pipi 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 Por duro la gente con plata es tan rara Quieren ver una atrocidad? Juntemos el Hola Pipi Con leña para el carbón Hola Pipi Oh, 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 oh Hola Pipi Oh, oh, oh Hola Pipi Que talento Me vas a acordar mucho a como se llama el guachiturro este Que tocaba tres notas Hola, yo soy Uriel, el cantante de los minicturros Y esto suena así Bueno gente, el motivo real por el que los traje a este video Es porque quiero Compartirles unos memes Unos memes que le pedí a un par de páginas De Instagram, que me caen muy piola Le pedí que me pasen memes para reírme Para pasar la vida Así que mi cara ahora se va a cortar Y voy a la esquina Ahí está Me resaturo el culo, boludo ¿Qué onda gente? Soy el Coscu Iba a decir la palabra con N porque soy repicanto, bitch No, Coscu, no lo hagas No me importa nada, Frank Caster Ahí lo digo Se la recreyeron Pensaron que iba a decir No, Coscu, no digas la otra palabra con N Me gusta como dijo Y no Boludo, como me gusta cuando es cenizo, chabón Tipo cuando pasa algo Pero en vez de, o sea Ay, como lo puedo explicar Bueno, lo voy a explicar con este video Man, que recuerdos Ay, muy bien hecho, man Un chabón Al que le rompí el otoño al Fortnite con mi amigo Nos mandó a este audio Flaco No me voy a gastar tiempo escuchando tu audio de mierda, ¿me entendés? ¿Entendés? Judío, hijo de puta Vamos, Sonic Me recagué todo Ese sonido me asustó Describiste año en una palabra ¿Es 2018? ¿2018? 2018 Esto, todo lo que pasó Viral, todo lo que se fue Todo lo que viene Increíble Boludo, el show no tiene afecto a nada, chabón El show es un... Que se yo Ya, que mierda el show, boludo Me recagué todo, boludo Me cagué todo, en serio, man No me la re veía venir Yo pensé que iba a... Ah, tengo una piel de gallina, boludo No les miento Ah, como para que la vean, boludo No, amigo, me recagué todo Hijo de puta Hijo de puta Me cagué todo Boludo, basta Me estoy asustando mucho, chabón Ay, no digan la end word, boludo, por favor Amigo, ¿por qué pasiste eso? Boludo, sos un hijo de puta No, 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 boludo, no Amigo, me dio mucho asco, en serio ¿Cuál hice el video de estos chabones? No, esa parte no la vi Yo agarré solo al principio Que asco, boludo No, eso te juro que me dio mucho asco, en serio Voy a llamar a cualquier número Y voy a preguntar por el doctor Peralta Si tiene un pide salta Oh, un clásico de Jury 3P, boludo Cualquiera ¿Hablés? ¿Se encuentra el doctor Peralta? ¿Qué doctor Peralta? Si se tiene un pide salta Andate a la concha de tu madre Me dejo mi puta No, no, se va a morir o lo va a cortar en doble Boludo, este video es mi favorito No, no, lo puedo ver mil veces que me va a dar risa ¿Qué es lo que voy a hacer conmigo? A n***a Que es un pide salta Que es un pide salta Que es un pide salta Oh, p***a No, p***a ¿Se dan cuenta que ustedes me dan la sonrisa y me la sacan, boludo? Miren cómo se escucha, boludo Me rompió los timpans Me dejaste sordo, hijo de p***a No lo soñé Para conocer a una persona Es tan importante lo que hace Como lo que no está dispuesta a hacer Por eso yo te voy a contar lo que no voy a hacer Mirá cómo estaba viendo este video Tipo, mirá, hijo de p***a Hacés así Y se te ve toda la pantalla entera Mirá, mirá, boludo Me recagué todo Me la estoy recomiendo, boludo Boludo, encima Man, es re tarde, boludo Y yo acabo de ver un video de Dross, boludo Yo, una conversación normal y corriente Now, Dross De nazi Unos rikis, rikis Tán, tán, tán Chungus, barbota But, perro When, when, tu crush te dice que le gusta Vamos bien, sal, promiel ¿Qué eres? Un loco Yo le decía Vicente Violini O sea, nada que ver Me están molestando el riquillo Encima que yo soy re fobico a eso Oh, my, god, yo Oh, my, god, yo Oh, my, god, yo This is violent Man, I'm crazy Hija de narri p***a, boludo Qué hija de p***a Cómo va a ser eso, man Qué asco Se hizo mierda, boludo Man, qué ganas de ir con un changuito así Chau ¿Qué es ese hamster, boludo? Yo me acuerdo que hay un meme de King West Que lo había visto, es muy bueno Es como re turbio, chabón Es muy lindo Es muy lindo O sea, es como No sé si lindo Pero es como raro No, Sonic ¡Guau, dios! Se caía del mapa Es muy inteligente este meme Me estoy meando Me estoy meando ¿Qué está haciendo? ¡Salí, perra, hija de p***a! ¡Me estoy meando! ¿Qué le pasa a eso? ¿Qué le pasa, chapemos, mi amor, boludo? Mi primero Boludo, ¿ustedes sabían que Ori de mierda hizo un video en inglés? Tipo, ¿cómo, boludo? ¿Puedo hacer la outro en inglés? O sea, si hablan en inglés El tema es que no sé qué decir Ok, chicos That's all the videos we have to react to I'm going to play Lenya Perel Kerbón That's an argentino song that I f***ing hate But, anyways I will start with This note She's a motherf***er Paila el minifalda Que riso que me dao I don't know how to speak Spanish I'm sorry, guys So, anyways Follow me on Twitter No, wait Follow me on Instagram and Twitter So, guys See ya in the next few days, guys Belda el minifalda Que riso que me dao Así que creo que este se podría considerar mi primer Si te ríes, pierde Así que, gente Yo quiero que se suscriban Porque ustedes saben que yo varío De un día para el otro Puedo estar reaccionando a TikTok Y quizás el día de mañana Hago un gameplay Así que nada, chicos Síganme en Twitter En Instagram Y nos vemos En un par de días Como lo dije Pásenla bien Rompan ese botón de like Y nos vemos En un par de días Chau, gente Chau, 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 chau Leña para el carbón, mamacita Leña para el carbón en el pari Leña para el carbón, mamacita Leña para el carbón Leña para el carbón en el pari